En la mañana del viernes, frente a la Alcaldía Municipal de San Gil, se dio apertura a la jornada de vacunatón contra el sarampión y la rubeola, que busca la aplicación de los biológicos a menores entre 1 a 10 años de edad. Con esto se garantiza que los niños y niñas no contraigan estas enfermedades en el futuro. Es una actividad definida por el Gobierno Nacional, un refuerzo para la vacunación de sarampión y rubeola. Aquí es importante destacar que, a pesar de que los niños de 1 a 10 años puedan tener el esquema completo, es importante este refuerzo de sarampión y rubeola. Los procesos migratorios que ha tenido el país, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela, ha hecho que muchos niños pasen a este sector del país sin vacuna y ha generado que se presenten casos. Entonces, como estrategia del Gobierno Nacional se implementó este refuerzo de sarampión y rubeola. Entonces, hemos establecido esta jornada en el día de hoy. Estamos invitando a todos los niños de 1 a 10 años que se acerquen. Estamos entregando premios, estamos entregando refrigerios, tenemos participación en actividades lúdicas para los niños. La vacunatón va hasta el sábado 3 de julio. Sin embargo, el Hospital Regional de San Gil ha dispuesto puntos de vacunación hasta el próximo 17 del mismo mes, por lo cual los padres de familia pueden llevar a sus hijos cualquier día para que reciban el refuerzo de las vacunas y así proteger a los menores de estas enfermedades. Pero tenemos otros tres puntos en el Centro Especialista sobre la Avenida Santander, en el barrio José Antonio Galán, en el COVID, y la Clínica Santa Cruz de la Loma también se vincula a esta jornada con un punto de vacunación en el Centro Empresarial del Centro Comercial El Puente. Nosotros tenemos la meta en este periodo de vacunación que va desde el 30 de abril al 17 de julio de vacunar alrededor de 7.000, 8.000 niños. Nosotros ya hemos vacunado 4.000, faltan alrededor de 4.000 niños aún. Es importante que los padres de familia, los cuidadores, los profesores, los docentes que tengan acceso a esta información nos acompañen, se acerquen con los niños con el objeto de obtener la vacunación de toda la población de 1 a 10 años del municipio de San Gil.